Un hombre estuvo a punto de caer en el Gran Cañón de Colorado, Estados Unidos. Y todo por unos likes en las redes sociales. El hecho quedó grabado en un video donde se observa como un sujeto salta la valla de seguridad, pero cae mal y resbala. Sin embargo, afortunadamente se detiene con las manos y evita caer al abismo. El hombre quedó al borde del Gran Cañón. Hasta este 30 de junio se desconoce quién es esta persona, quién grabó el video y si hubo sanciones al respecto. El sitio turístico de Arizona es una formación rocosa natural de aproximadamente 16 kilómetros de ancho y 1.6 de profundidad, donde hace unos días un hombre de 33 años perdió la vida al caer desde un puente de cristal de la atracción. En 2019 ocurrió un hecho similar cuando una mujer de 70 años murió después de sufrir una caída al vacío.